muy buena gente sean bienvenidos a otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar de el décimo personaje el viajero electro aquel que mucha gente no ha hablado de él precisamente porque no hay como tal datos mostrados dentro del juego pero sí que sabemos que va a ser un personaje hasta cierto punto o eso se pretende de acuerdo a las dos versiones que hay del personaje tanto electro perdón tanto de anemo como de geo pues obviamente probablemente al llegar y de hecho lo vimos en un pedazo del vídeo cuando toca prácticamente el pilar de de la zona de Inazuma pues prácticamente se vuelve de tipo electro vale básicamente la primera vez parece ser que va a ser un vídeo pero en este caso por ejemplo pues prácticamente tenemos que acercarnos al pilar en este caso del halcón del halcón tebal este es el halcón tegeo si songly pues simplemente vamos a venir a la estatua vamos a darle clic y obviamente la primera vez creo que va a ser en vídeo y nos va a cambiar el elemento electro pero si queremos cambiar al elemento electro probablemente tendremos que venir aquí donde dice consonancia con geo nada más que en el otro caso va a decir consonancia con electro vale y obviamente nos va a cambiar el personaje al tipo de elemento que en este caso seleccionemos que va a ser el de tipo electro chicos como punto importante quiero recalcar que aunque no sabemos los datos del personaje probablemente sea un personaje de tipo batería con lo cual puede ayudar a mejorar a recargar a nuestros equipos no lo sabemos a ciencia cierta puede ser que sea un personaje ataque también tenemos muchos de ellos como lo son que king como lo son veido que en un momento más hablaré de ella si como lo es el caso elisa etcétera vale hay muchos tipos electros dentro del juego y uno de ellos pues obviamente ahora que entré en la suma va a ser el viajero electro vale tomemos en cuenta chicos que el primer punto el viajero electro va a ser un personaje de tipo espada con lo cual probablemente podamos llevar cualquiera de las espadas de nivel 3 si es que no lo tenemos y encima otra de las ventajas del personaje aparte de que ya tenemos algunas espadas cultivadas si es que las tienen y pues obviamente vamos a aprovechar al personaje yo sé que en este caso tanto el elect tanto el ay dios el anemo como el geo no fueron pues totalmente usados o no son usados totalmente por la gente pero bueno ahí están es una es una forma o un personaje gratis más que podemos usar encima es de cinco estrellas no es que sea un mal personaje simplemente esperemos que tanto sus habilidades como las constelaciones sean buenas vale en este caso el mejor de los dos que haya hasta el día de hoy se supone entre comillas es el geo que saca una mayor cantidad de daño pero él el anemo también presenta algunas buenas situaciones otra de las cosas más importantes que hay que tomar sobre este próximo viajero de electro es que los talentos perdón que las constelaciones también van a ser libres hasta cierto punto no sabemos hasta ahorita cómo las vamos a obtener pero si sabemos de antemano por el historial del juego que el viajero anemo y el viajero geo pues obviamente sus constelaciones no las fueron dando haciendo misiones haciendo algunas cosas de evento haciendo entregando ciertas cosas del mapa con lo cual pudimos desbloquear hasta la última constelación lo cual ya nos da un plus bastante importante para que nosotros aprendamos a usar si es bueno y probemos por lo menos a ver si nos interesa o nos sirve el viajero electro vale nuevamente repito el viajero electro no sabemos ningún dato hasta el día de hoy por lo cual yo recomiendo que ya desde ahorita o se tomen un tiempo importante para darle amor al viajero no digo que lo hagan ya y lo suban nivel 90 como casi prácticamente lo tengo yo pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito a futuro el viajero tanto geo tanto animo como electro que es el próximo que viene nos faltan algunas versiones más de este como lo son el de crío como lo son el de agua como lo son el de piro y si se les ocurre algún otro más pues bueno ya tendremos preparado prácticamente a nuestro personaje lo único que si va a cambiar probablemente sería la forma de armarlo es decir dependiendo el elemento que vaya a usar a otra arma y otros obviamente otros estatus etcétera porque eso ya depende de mi joyo y obviamente los artefactos van a cambiar en el caso de el viajero electro chicos dependiendo lo que venga ya sea que sea curación ya sea que sea esto el otro recuerden que podemos tomar en el caso de que sea un soporte muy bueno chicos recuerden que podemos o al menos considero que podríamos usar si dos piezas del set de furia de trueno para mejorar el daño electro y si lo queremos obviamente soporte ponerle dos piezas d de nobleza ya válgase obviamente también no sabemos repito si va a ser un batería como tal y puede ser que muchos de los personajes por los set que pusieron de la suma puede hacer de batería o puede hacer de daño con lo cual puede ser que alguno de los nuevos sets que voy a poner en este momento en pantalla probablemente también le sirvan al personaje bien una vez dicho de estos chicos para terminar yo recomiendo repito nuevamente como resumen es subir a su personaje no le suban los talentos porque estos varían en función del elemento en el cual esté el personaje como pueden ver aquí yo lo tengo 4 y el anemo lo tengo como pueden ver los talentos los tengo más subidos ya porque en su momento pensé en usarlo y gaste algunos recursos importantes si usted no lo ha hecho o si ha subido a su viajero por lo menos realmente lo importante para subir en los viajeros es decir de los diferentes elementos realmente es el nivel porque es lo que no cambia tú subes a tu persona de nivel 90 y todos los viajeros de diferente elemento van a permanecer de ese nivel realmente lo que va a cambiar en sería la bull con la cual va a armar al personaje los artefactos con los cuales vas a poner y obviamente sus talentos van a cambiar de acuerdo al elemento y en este caso nosotros vamos a empezar con probablemente uno y uno en esta parte y el ataque probablemente se quedará igual o probablemente sea 111 y los tendremos que subir de nivel recuerden que necesitamos que salga apenas la versión de la suma para saber si realmente el viajero nos podrá servir dentro de la composición y ya para terminar chicos quiero recomendarles que el primer evento que va a venir probablemente de inazuma si nos va a traer una copia de de beido beido es un buen personaje hasta cierto punto inclusive yo lo estoy usando el día de hoy como el soporte electro pueden ver aquí mis estatus los muestro rápidamente 50 163 140 la uso como una especie de batería entre comillas ya usándolo con una médula espinal y dos artefactos de gladiador y dos artefactos de furia del trono que es lo que yo les he recomendado probablemente para el viajero obviamente un poquito diferente porque en el otro en el viajero electroles les dije en el caso de soporte pero si fuera ataque probablemente sea un set similar al que tiene beido vale beido no es que sea el personaje más destacable pero si es un un dps que cuando llega a sus constelaciones máximas pues obviamente hace un daño brutal vale en cuanto a electro y va a ser el personaje principal que nos van a regalar aparte del viajero nos van a regalar en el evento por participar en el primer evento de inazuma probablemente cuál es el evento bueno aquí se los dejo en pantalla bien chicos aquí tenemos en pantalla todos los eventos que va a haber ya les voy a hablar un poquito más a fondo sobre cada uno de estos eventos pero el que realmente nos interesa por orden es el tónder show yuron vale como podemos ver aquí nos muestra a beido si en pantalla y acá abajo nos pone en las recompensas del evento que es básicamente una corona y una cartita de beido para aquellos que no tienen beido pues la oportunidad de conseguirla de manera pues entre comillas llamémoslo gratuita así que bueno chicos que esto ha sido todo por mi parte y me despido no sé antes decirles como siempre recuerden el viajero el viajero electro es gratis probablemente no nos dan gratis en la historia obviamente con el tiempo habrá que pasar la historia del juego para que nos vayan liberando pues básicamente las constelaciones de este y habrá que ver si es bueno o no pero es un personaje que nadie casi o nadie o nadie ha hablado como tal salvo algunas personas sí y me ha llamado ahora me he puesto a ver que podría traerles que les fuera a interesar y pues bueno aquí tenemos el décimo personaje el viajero eléctrico porque el décimo el día del décimo porque el décimo personaje porque a éter es un personaje que va a cambiar de elemento y aunque no es un personaje como tal nuevo su elemento sí que lo va a hacer nuevo y les va a permitir pues prácticamente tener un nuevo personaje como tal así que bueno chicos yo me despido no si antes decirles muchísimas gracias por haber venido se comenten compartan no dejen que nadie diga que no puede lograr lo que quiere en su vida salud en sus princesas nos vemos hasta la próxima adiós